Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar. La pena que me aniquila, hoy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar. Quiero llevar. La pena que me aniquila, no me la quiero. Quiero llevar. Quiero llevar. Quiero llevar. Quiero llevar. ¡Gracias! 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 Y así se gana el dinero técnico Así se gana el dinero técnico Con las orejas y todo Es que uno de guayabas ¿Quien quiere la frasa? Ellos ¡Oh! ¡Nos detrás de guayabas! Es muy difícil para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy De todo el mundo tienes la atención Estás reposante de alegría Y yo que deseo felicidad Porque eres así Aguadete, no estaría, no estaría, no estaría Una bolsa Una bolsa Un pedazo Era el iPhone Y esto Un pedazo Un pedazo Un pedazo Un pedazo Un pedazo Un pedazo ¡Gracias! 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 ...que acompañaron a mis padrinos y en especialmente a mis papás porque cumplieron mis sueños que yo quería desde chiquito. y muchas gracias que sigan bailando y no y ya ya y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Durave! ¡Durave! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja! La comida Ya se acabó Todo ¿Van a venir hasta allá? Sí No se sienta a gusto ¿Y en agosto? No estaba grabando ¿Vamos qué rato? ¿Media hora más? ¿Media no? ¿Como 15 minutos? Mira, me había traído mis gemelos Faltó el machete Faltó el agua, faltó el agua Faltó el machete 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 ¿Verdad? ¿Verdad? No, ya no respondí Bien quebrada la carretera los últimos como cerros donde que aguas se muestran más o menos pero no hay un puto rollo pero terminan de buscar 10 casas ya le va a acabar y ya mandarse los puertos y el embudo y todo ahorita la mirando el mirador no le va a hacer ahorita pero yo te miraba a San Juan vamos a aventar una piedra vamos a aventar eso es increíble a esas ya no se ocupan casi mi puto, es de que ya tengo sello vamos a acabar este poquito de queda hay toto de pedro y barro hay más que pinche hay paí me asustaste ya ve la moto no tendremos esta gallito quemándola oh shit hay ya se apagó ¿dónde es otra vez? no tendremos esta gallito no tendremos esta gallito huele a moto no tendremos esta gallito la bojería y y y y y se firme y esto que se junta no se pierde ¿Quién se la comió? Ahí está y se prende, si no... It looks cool, ¿verdad? ¡Aurenle! ¡Aurenle! ¡Arenle! ¡Aurenle! ¡Arenle! 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 ¡Aren no 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 Y ya está listo. son puro limones no? no son guayabas guayabas pero bien verdes si estan buenas? no estan amargosas? no quieres amargosas? que es? la misma de la tierra puerta varia que pasa? ahi te hubiera llevado la bolsa la misma de la tierra ok como estan los billones? no hay bolsa? ahi esta en la cantina meten las manos ahi esta en la bolsa ahi esta buena ahi esta buena ahi esta chela para aca llorarle y quien me iba a girar? ahi esta una cosa de creo que de padrino este uriel si? esta robando de tu padrino ni esta no no esta ahorita no sabes? en el norte de veras? arna y se va a dar cuenta oh no creo que se hay gente que estan dormidos oh oh ya te lo acabas comida pendejo ah ah pendejo esta bien tonto para comer mira mira ya estira y aquel no dale otro priana nevada agarra la pendejo una va a tirar otra vez ahi ahora si se la ahora si? ya ready? cheers cheers y put it on the horse i didn't even turn on the flash no quieres huh? go back go back hahahah ah go back i do 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 ro do may do 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 ¡Trabajo! Sí, 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 sí No, 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 no No, 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 no Creo que este es suave We can get to the airport A darle una terapia.